Amigos, y el periodista Marino Zapete respondió a las bocinas y corruptos a quienes calificó de ratas tras dirigir sus ataques contra su esposa Dorca Quesada Félix, tras difundirse la información de que la misma figura en la nómina de dos instituciones públicas. Amigos, y según comentarios que circulan en las redes sociales sobre el supuesto trabajo que tiene la esposa del periodista Marino Zapete en el gobierno, donde recibe un pago de 175 mil pesos entre ambos trabajos, ha causado indignación, sobre todo por los palos que este periodista le da al propio gobierno. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Mundo Hoy. A continuación te contamos más de esta noticia. Según las informaciones que periodistas del nuevo diario pudieron verificar, la esposa de Zapete, Dorca Quesada, trabaja como encargada en el Instituto Dominicano de las Comunicaciones, por el cual devenga un salario de 130 mil pesos. Mientras que por otro lado, en la Dirección General de Bellas Artes, la cual depende del Ministerio de Cultura, cobra mensualmente un salario de 45 mil pesos, donde se desempeña como meso soprano y en el cual labora desde hace más de 10 años. Mientras que en Indotel tiene laburando más de 15 años, según confirmó una fuente a ese periódico. Pero no todo son especulaciones. Si nos dirigimos a las nóminas de ambas instituciones y a la Contraloría de la República, podremos verificar que la esposa de Zapete sí trabaja en estas instituciones, pero cabe aclarar que no es un delito, ya que la esposa de Zapete está trabajando de manera legal, tal como lo establece la Ley 41-08 sobre Función Pública, donde aclara que una persona puede trabajar en dos instituciones públicas, siempre y cuando una sea centralizada y la otra no, como es el caso de la esposa de Zapete. Aunque sin importar esto, el hecho ha sido criticado por muchas personas, por lo duro que Marino ha sido con el propio gobierno. Esto es todo por el momento, más adelante los mantendremos informados de cualquier novedad de esta noticia, mientras les invito a darle like a este video, suscribirse al canal y activar las notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de las noticias más relevantes del país. Hasta la próxima.